Esta mañana en el Centro Pablo Antonio Cuadra de Ispamer fueron presentados los hallazgos preliminares de un amplio estudio que analiza el liderazgo de las mujeres en los movimientos sociales en el país. Se trata de una investigación dirigida por la periodista y socióloga Sofía Montenegro, directora del Centro de Investigación de la Comunicación 5, quien hoy nos acompaña para hablarnos de los primeros resultados de este estudio. Muchas gracias Sofía por estar con nosotros. Gracias Carlos. Antes de comenzar, hablemos de una noticia lamentable para el movimiento feminista a nivel internacional que fue el fallecimiento de Magali Pineda, famosa feminista dominicana. ¿Cuál es el legado que deja Pineda en América Latina y de su lucha? Bueno, realmente sí es una gran pérdida para el movimiento feminista internacional, pero en particular el latinoamericano. Había dado cuenta que una de las personas que ha luchado desde el 79, que se abrió Centroamérica, digamos al resto del mundo, y en particular el caso de Nicaragua, ella ha sido una figura fundamental y comprometida. En el caso particular de Nicaragua, porque el tema de su involucramiento en los 80 era muy querido a su corazón y nos formó a un montón de nosotras. Y estableció una serie de vínculos y de apoyos, convenios, acuerdos, para formar a un montón de compañeras. Una gran innovadora, a la edad que tenía, era cibernética total. Recibió un premio de la ONU, de hecho, por garantizar el acceso de las niñas a la tecnología. Y uno de sus últimos proyectos era cerrar la brecha digital entre las niñas y los niños en el acceso al uso de las TIC y las tecnologías. Entonces, deja un enorme legado para todas y efectivamente es muy querida en Nicaragua. Lo hemos sentido mucho y esa fue la razón de darle el homenaje el día de hoy, antes de comenzar la presentación. Y del estudio que presentaste hoy, vamos a hablar hoy en el programa. Voy a citar una frase que escribiste en un artículo publicado en Confidencial, en el que decías, siempre he dicho que Nicaragua es un país que no termina de caerse por las mujeres, pese al empeño que ponen los hombres. Ustedes presentan, o vos presentaste hoy, este estudio que habla de liderazgo femenino en los movimientos sociales en Nicaragua. ¿De qué se trata? ¿Estamos frente a un nuevo liderazgo de las mujeres en el país? ¿O por qué ahora se convierten o se miran o se publican, como lo hicimos nosotros en Confidencial, como nuevos actores sociales? Bueno, hay que tomar nota de que en los últimos dos años, a partir principalmente de la concesión canalera, se han venido gestando y desarrollando una serie de movimientos de protesta en lo llamada Ruta 4 del canal. Y ha sido evidente y notorio que, particularmente en este conflicto que es de carácter nacional, han sido las mujeres que han organizado prácticamente la movilización. Y lo interesante del asunto es que esto viene a partir de un vínculo en relación con la tierra, pero particularmente creo yo que ya, como una hipótesis, ¿verdad?, de que hay un particular vínculo de las mujeres con el agua, básicamente porque son las administradoras del agua en lo cotidiano, en los hogares. Creo que es un proceso de maduración, un movimiento emergente, pero se ha venido ampliando porque los conflictos han venido apareciendo de cara al modelo de economía de enclave y de concesiones a un modelo extractivista, depredador de la tierra, los bosques, etc., que tiene diversas expresiones en distintos territorios y formas de explotación. Es decir, las mujeres se están pronunciando abiertamente contra ese modelo extractivista, es decir, estamos hablando, por ejemplo, del caso de la minería y también por su vínculo hacia la tierra, al lugar que habitan y que cultivan y que trabajan. Efectivamente. Y tiene que ver, creo yo, también por el hecho de que estas son comunidades retiradas, donde la, digamos, porque básicamente otra de las contrataciones es que los partidos políticos, la ausencia del Estado ha sido más bien un tipo de comunicación más de carácter horizontal, casi de boca a boca ha sido el fenómeno, por ejemplo, para enterarse de la ley 840, habida cuenta de que todo el aparato nacional de comunicación prácticamente es un monopolio. y todos los esfuerzos que hizo el gobierno por venderle esto como un proyecto de progreso y de mejoramiento de las condiciones de vida. Las mujeres, en cuanto se dieron cuenta y las comunidades de que esto era falso, fueron algunas de las primeras en reaccionar. En primer lugar, haciendo el primer acto fue de informarse, segundo, comunicarlo a los demás y tercero, organizarse. Vemos que en Nicaragua ha habido una lucha del feminismo bastante fuerte, histórica, pero el liderazgo se podría llamar que ha sido urbano. ¿Cuál es el perfil de este nuevo liderazgo femenino en el país? Bueno, normalmente casi todas son de origen campesino, suelen ser cuentapropistas, son amas de casa. Hay de las diversas edades, pero yo diría que es un grupo bastante joven, digamos, a lo sumo tienen dos hijos, pero no aparecen por lo menos en su vinculación. Sí tienen experiencias como brigadistas. Las experiencias sociales amplias que ha tenido el país, sí, muchas de ellas dicen, sí, yo estuve organizada, pero en cosas de la comunidad, ese tipo de experiencias. Pocas de ellas han estado vinculadas directamente con los temas propiamente feministas, digamos, o con alguna manifestación del movimiento, menos con partidos políticos, ¿verdad? Porque otra de las características, que hay una inmensa crítica, por ejemplo, y algunas son de origen sandinista, otras son demasiado jóvenes como para tener vínculos con nadie, pero plantean que lo que se llaman los políticos profesionales los rechazan porque nunca se han pronunciado o hecho cargo de estas condiciones de vida y de estas amenazas, porque toda la gente lo vive como una amenaza directa, ¿verdad? Ya en la construcción de la amenaza, la percepción de la amenaza, de que van a ser desalujados, expropiados, pero además en el hilo conductor que son las vidas de estas mujeres, lo que aparece una contacta es que todos han vivido represión, ¿ya? Por las protestas y movilizaciones en las que se han visto involucradas. ¿Y han perdido el miedo? Pues el miedo creo que lo tienen, pero creo que en este caso juega un momento, el sentimiento de ultraje es muy fuerte, el repudio también a este tipo de represión, particularmente en esta zona de Rivas donde históricamente no hubieron ni mucho conflicto, ni mucho combate, ni mucha cosa. Y la presencia de la llegada, por ejemplo, a la Mine Limón, a toda la zona esta de Toles Maida, fue un shock muy fuerte. Te lo pregunto porque ya que mencionas Mine Limón, vimos que estuvo esa comunidad en estado de sitio por la Policía Nacional, los periodistas no podíamos acceder, un equipo de confidencial accedió por veredas para conocer y constatar cómo estaba la situación y pudimos ver a través de las imágenes de nuestro fotógrafo, Carlos Herrera, que eran las mujeres las que se enfrentaban abiertamente ante los oficiales antimotines. Bueno, una de las cosas que usted tiene también, creo yo, ¿verdad? Esto es una cosa que hay que indagar más, tiene que ver con el hecho que, como en el caso de Mine Limón, los hombres andaban o estaban presos, o andaban escondiéndose o andaban huyendo. Y esto es como una cadena de producción, eran todas las familias, aunque las mujeres propiamente no trabajaban para la empresa B2Gol, ni trabajaban para la mina, sí estaban afectados todos los miembros de una familia o de toda la familia de la zona minera, entonces afectaban a los hombres trabajadores y era obvio que si ellas no se movilizaban, pues la presión no iba a ser lo suficiente para poderlos liberar. Pero la indignación quedó allí, ¿verdad? Ha quedado allí, básicamente esta era una zona que simpatizaba con el Frente Sandinista y la respuesta fue completamente inesperada y desproporcionada. ¿Y qué dicen ellas? Porque estuve viendo algunas partes del informe que preparaste, entrevistaron por ejemplo a una líder en la zona de Santo Domingo que dice abiertamente yo simpatizaba, me consideraba sandinista, me considero sandinista todavía, ¿cómo mira a esta gente que se hace o se define como sandinista el gobierno del presidente Ortega? Mira, primero hay un profundo, una suerte de estupor, ¿verdad? Porque son del tipo de militancia sandinista bastante alejada del día a día de lo que hace el gobierno o de simpatizante sandinista, pero hay estupor, hay dolor, ¿verdad? Hay un sentido de haber sido estafado y una absoluta indignación e impotencia porque en este caso, en el caso de Santo Domingo, en realidad el proyecto de las concesiones que se le están haciendo ahí también a la B2GOL es trágico, pues porque ya no solo la minera tiene derechos de exploración, sino que quieren abrir un gran tajo dentro del casco urbano que afectaría lo que es toda la fuente hídrica del municipio y tendría repercusiones de contaminación y ecológica incalculables, ¿verdad? Aparte de que lo quieren desalojar. Una cosa interesante es que entre esta gente se combinan diversas reivindicaciones de derechos, ¿verdad? El derecho a la tierra, el derecho a la propiedad privada, que es lo que ya están empezando también a reivindicar, el derecho a elegir dónde se quiere vivir y cómo se quiere vivir, ¿verdad? Porque hay cuentos y historias de ofertas de, qué sé yo, pues les vamos a hacer, si ustedes se desplazan de aquí para dejarle lugar a la concesión, pues les vamos a hacer unas casitas, etcétera, etcétera. Como dice la gente, pero yo no quiero vivir en una casita, yo no me quiero, en esas casitas de fósforo, cajitas de fósforo, les dicen ellos, que ofrece el gobierno, yo tengo mi casa, tengo mi techo, que lo he construido yo con mucho orgullo, y no veo por qué me tengo que desplazar, ¿verdad? No quiero ser una desplazada. Entonces, ahí se están combinando como una bomba de tiempo de unas reivindicaciones de derechos, ¿verdad? Que están desde el derecho general del agua, de la vida, el derecho a la propiedad privada, el derecho a escoger cómo y dónde querer vivir, y eso me parece que es nuevo. Y eso puede generar un cambio en Nicaragua, donde se acusa a amplios sectores sociales de cierto letargo ante los desmanes del poder político y privado en el país. Bueno, yo creo que la movilización en el campo es importante, o estas articulaciones y protestas, como ves, en Santo Domingo, en las mineras particularmente, pero también en la de la ruta del canal, tiene que ver con el hecho de que la gente se siente más directamente implicada, ¿verdad? La amenaza, digamos, la ven mucho más cerca, que diría yo que la gente en la ciudad, ¿verdad? La gente no está amenazando de quitarle las casas en las ciudades, ¿verdad? O quitarle las tierras o sus terrenos o sus solares en las ciudades, pero en el campo sí, pero ahí se desplaza todo un modo de vida, como me dijo una señora a mí, bueno, dice, pero es que yo tengo al lago en el patio trasero de mi casa, ¿quién me va a reponer eso? ¿Por qué me tengo que ir de aquí si aquí he vivido toda la vida y me siento feliz? Y no quiero ir a vivir a otra parte, ¿verdad? No quiero vender porque no está en venta. Esto es una cosa que reiteradamente han dicho, mucho, pero lo interesante para mí es que esto ha llevado a mujeres que eran amas de casa, que estaban viviendo un estilo de vida rural, ¿verdad? Prácticamente desconectado del resto de los otros territorios y del país, ha forzado a la movilización. ¿Y por qué se fuerza la movilización? Y este es un dato importante, porque casi todos los vecinos de las comunidades agotaron los recursos de ir a pedir información, de reclamar a las instituciones del Estado en el territorio. Y como ninguna responde, empezaron a movilizarse más allá y en el camino han venido de adentro del país hacia el centro. Pues si pudieran llegarían hasta el Carmen, ¿no? Y en ese camino han venido conociendo gente y conectando las distintas luchas y se están dando cuenta, como nos estamos dando cuenta todos, que están luchando contra un modelo estructurado que está apañado por el régimen. Entonces han ido dando un salto en la conciencia. Y una conciencia sociocéntrica de yo, mi comunidad, vivo aquí, estoy bien, a pensar que este es un problema nacional. Entonces ese salto de la conciencia local a la conciencia nacional me parece que es muy importante y ha venido a llevar, digamos, a crear desasosiego también en las zonas urbanas ante este conflicto, particularmente la destrucción del medio ambiente. ¿Este movimiento va a perdurar? ¿Vino para quedarse? Entonces, mientras perduren las condiciones y se agraven, no solo va a perdurar, yo creo que se va a multiplicar. Ahorita ya tenés otros agravantes, que es el tema de la sequía, el tema de los incendios, el tema de la secada de todos los ríos y fuentes de agua, que ya rebasó el nivel de alarma de los lugareños, digamos, y ha empezado a ser una verdadera preocupación nacional. Entonces creo que va a haber una aceleración de la toma de conciencia ambiental en el país y en particularmente en la zona urbana en la que la gente no se entera de que los ríos, los lagos, los saltos de agua, las quebradas, todo se está secando por un gigantesco negocio que maneja obviamente el régimen, como el de Alba Forestal, a quien ya todo mundo señala como el responsable y agravante de esta situación. Muchas gracias, Sofía Montenegro, por estar hoy con nosotros en el programa.